Hola, ¿qué tal? En el caso del INNOVART, uno de los objetivos finales es la producción de arte y el intercambio entre profesionales de Argentina y personas de Francia. En el caso del INNOVART, uno de los objetivos finales es para hacer visuales y muchas veces son visuales sin ningún propósito científico. Y a veces tiene un propósito científico. Y una cosa que es realmente interesante y que ha sido genial para el labio es hacer trabajo con datos que tiene un propósito científico. Para tener este intercambio de investigación por un investigador de otra área. Es una idea que viene y hacemos lo que sea posible o creamos un proyecto para encontrar que podemos gastar tiempo y personas y recursos en hacer estos visuales. Y que, espero, serán ayudados para la investigación científica. Algunos de ellos vienen desde el centro, muchos de ellos vienen desde el centro, muchos de ellos vienen desde el centro. Y luego, algunos de ellos vienen desde el centro. El INNOVART es mostrar este tipo de imagen en tres dimensiones con un mejor punto de vista artístico. Así que es el objetivo principal. Y el otro es que tenemos... ¿Esto no es el final imagen? ¿Eso podrías modificar esto para ser más artístico? Sí. En realidad, queremos tomar nuevas capturas para crear, primero, un modelo en 3D. Es como una cuba dentro del computador, donde puedes ver el comportamiento y verlo como una animación, si quieres. Pero, como una data real, no es una animación real, pero la data siempre ha sido leído. Todo el tiempo para mostrar la trayectoria de la vista. Y luego, hacer dibujos. En otras palabras, puede ser una instalación, una artística instalación, donde puedes estar dentro del espacio o algo así. No, no. El arte va a llegar. Entonces, a este punto, el objetivo artístico no va a cambiar. No quiere cambiar o alterar nada en el proceso de la trayectoria, o el interés en la investigación de la investigación. Entonces, el artístico está en el lado. Pero, va a ser hecho un poco diferente. Definitivamente, esperamos. Que podamos obtener mejores gráficos y mejor comunicación de la obra. No quiere cambiar el bien, pero puede ser un plan de guarda. No quiere decir que está dentro del espacio. A parte del espacio y mejor neighborhoods. No estábue y que funciona. No tiene que sentirse un gran alimento. No tiene que estar dentro de la cuenta. No tiene que estar dentro de la parte de nuestra, La obra no quiere pensar que no necesita que no está enganza. No tiene que estar dentro de la parte de la parte de la parte. Esa implicada la no tiene que estar en la parte de la parte de la parte. No tiene que estar la parte de la parte de la parte del ở. Gracias por ver el video.